Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, hoy vamos a ver una combinación top, para mí es top porque es muy efectiva en ligas altas, recuerda que yo juego en liga campeón, hay gente que no sabe diferenciar los vídeos de liga campeón, que arma estoy usando la spear, es un arma que fue super meta en su momento y hoy en día está funcionando muy bien, vamos a hacer una combinación para que todo esto funcione de forma excelente y te voy a explicar por qué. Primero, si tienes una edición especial de la spear sería mejor porque hacen 5% más de daño, como tú ves las tengo AMK2 y una AMK3, segundo, los módulos, cada módulo así funciona muy bien en esta combinación, el primero, el immune que es este, te protege de ciertos efectos negativos, tienes que recibir daño, el que puede recibir bastante daño, así que está super bien, también te da un buff de velocidad cuando se activa completamente, este también, reparación, tienes que recibir daño y para que ambos funcionen, tienes que utilizar algo que te ayude a tanquear daño, que en este caso uso este, ¿por qué no uso este? porque no estoy loco, demasiado, y este nuclear amplifier simplemente te va a aumentar un poco el daño, a medida que tú vayas haciendo daño, va aumentando el daño. El drone, tienes que tenerlo a nivel 9 para que funcione bien esto, y porque a nivel 9, fíjate que nos va a dar este buff de daño, super bien, pero lo que nos interesa es esta habilidad que te da más velocidad con cada kill. Si ya lo tienes maxiado, sería super genial, porque también te va a permitir recuperar vida cuando haces una kill, está super genial, este drone es parte esencial de este combo, y lo otro que es esencial es el piloto Otto, que lo que hace es que esta arma funcione mejor, la cadencia acá de disparo, así que esto es obligación. Yo le coloqué conductor agresivo y espía, que me aumentan la velocidad, hoy en día tienes que tener buena velocidad, porque si juegas en un mapa abierto y sale un pro manco, perdón, un pro player con reaper, o salen dos mancos, perdón, pro player con reaper, te van a destruir muy fácil, así que tienes que tener bastante velocidad, por eso es importante incluir una o dos habilidades de velocidad en el piloto, y también este drone tenerlo a nivel 9 mínimo. Antes de todo esto, hay que entender una cosa, esta arma salió en la 8.6 y en la 8.7 fue balanceada, y en la 9 fue también otra vez balanceada, este juego a las armas casi nunca les da tantos balances, casi siempre les da un balance ya, o las mata o las deja normal, en este caso las dejó normal, pero este combo, te lo voy a advertir, está super super letal, así que te voy a mostrar el video para que te lo vaciles. Primer consejo, este es un mapa abierto, fíjate que yo salgo, le hago clink a alguien, voy de lo más normal, pero voy viendo si en este lado sale alguien con sigilo, si tú ves que sale un robot con sigilo, lo más probable es que el pro manco, perdón, pro player, esté usando la reaper con crisis, entonces, te vas a quedar en esta zona oculto, acá le puedes hacer daño al puente y puedes doblar hacia acá, si tú ves que el pro manco, perdón, el pro player, está en la baliza del fondo enemigo, tienes que cubrirte por esta zona, la cuestión es que no te dones, es así de simple, ese es el consejo, no te dones, porque en campeón abundan los pro manco, perdón, los pro player con las reaper. Ok, te recomiendo subir cuatro armas ya nerfeadas o cuatro armas como la reaper, la gente siempre me dice eso, pinceladas, regálame una reaper porque yo dije que tenía ocho y no las uso porque no necesito tener esa ventaja absurda, igual que el rook, tengo uno y no necesito tenerlo en mi hangar para divertirme. Entonces, yo te aconsejo que trates de enfocar todo tu esfuerzo en este juego, si eres nuevo, en cosas que ya fueron nerfeadas, si no, te va a pasar lo que le pasa a mucha gente, vas a comenzar a decir que este juego es injusto, nerfea las cosas, los balances son injustos, etc. Y te voy a explicar qué es lo que pasa, porque el juego no saca las cosas a un nivel óptimo, el juego, así como muchos otros juegos, ojo, saca algo con mucha ventaja para que la gente que tenga plata, porque tener plata no es un pecado, gaste en esas cosas nuevas. Y como ellos están acostumbrados a gastar dinero, ¿por qué les sobra? Pues, compren lo nuevo y luego es nerfeado, compren lo nuevo otra vez. La gente que no tiene dinero para esto, de verdad que el consejo es, enfócate en lo que ya fue balanceado. El Kepri ya fue balanceado, la Spear ya fue balanceada, ¿qué mejor consejo que eso? No gastes en una Reaper, yo tengo 8 y no las he subido, ¿sí? Subí 4 para hacer un video, pero ya, las otras las dejé en el olvido. Ok, dándote ese consejo, fíjate, si tienes el Drone Jazz al máximo, vas a poder recuperar vida, eso es un plus en campeón poder recuperar vida con cada kill. Tienes que sacar dentro de ti el roba kills, ¿sí? Para que puedas tener como que esa experiencia tratando de dar soporte, como tú ves, yo voy y hago la rotación. Hago mucha rotación cuando juego en estos mapas, tratando de dar soporte, disparándole a los otros campers. Y obviamente, con tanta velocidad, mira la velocidad ensana que tengo, con tanta velocidad, puedo también ir por balizas. Esto lo hago, obviamente, porque vuelvo y te explico, ya vi que no hay pro manco. Mira ese Imugi que estaba molesto conmigo. Lo único que a él le faltaba algo que yo tengo, que son los dedos, la experiencia jugando. Él me quiso alcanzar con su Imugi, pero yo lo echaste a este lado. ¿Por qué le echaste a este lado? Porque vi que había un aliado que me iba a ayudar, obviamente. Entonces, me ayudó con mi aliado y evitamos que me maten a mí. De esa forma, tú también lo puedes hacer. Yo a veces veo que hay gente que se pone a campear y no va por balizas, no hace un carajo, ni siquiera hace daño. Se queda en una posición que no le pega a nadie, ¿sí? Lo único que le pega es al aire y tú dices, joder, qué manco. Y en ese caso, tienes razón, esa persona sí es manca. Y si tiene un crisis con Reaper, no es manco, es pro manco. No, mentira, es pro player. Ok, entonces, estamos con esta combinación. Yo te voy a ser sincero, existe una probabilidad en alguna dimensión, en algún universo, de que el juego nerfee a la bicha esta, a la Spear. ¿Y por qué te lo digo? Porque el juego es así, hace cosas de ese estilo. Así que hay que tener precaución siempre. Esta combinación es difícil de tener. Es decir, necesitas a Otto, necesitas al dron, necesitas las armas. No es igual que la Reaper, que ya teniendo tres Reaper, ya eres pro manco, pero pro player. Entonces, por eso es que te digo que aprendas a diferenciar las cosas cuando las vayas a subir de nivel. Porque de verdad que yo estoy contestando muchísimo más. Estoy contestando un promedio de 30 a 50 comentarios por video. A veces pasan días que no puedo porque se va la luz. Entonces, no me queda chance. Sí, pero cuando tengo luz, contesto 20, 30, 40, 50 comentarios. Y veo siempre lo mismo, pinceladas. Pero, es que tú estás en campeón, pinceladas. Yo quiero la Reaper, pinceladas. Yo quiero el Crysis, pinceladas. Yo quiero el Imugi, pinceladas. Yo quiero el Rook, pinceladas. Y me doy cuenta que la única forma de que alguien me diga eso, es porque es alguien novato. Que se deja llevar simplemente por la ventaja que le da esos ítems. Y este juego, como te digo, te engaña. Es como esa chamada interesada que te dice que te ama. Para que vayas y la lleves a comer sushi, ¿sí? Porque el sushi es bien costoso y bien feo. Bueno, no es feo. No es mi gusto, ¿no? Bueno, entonces, tú caes como un tonto en las mentiras. Y luego, no te contestan más los mensajes. Bueno, así pasa con la meta. Tú caes como un tonto porque te la ganaste en un cofre, en un sorteo, en lo que sea. Y luego, te lo nerfean. Y tú dices, joder, es juego me odia. No. Entienda cómo funciona el juego. Sí, entienda cómo funciona el juego. Ahorita salió la moneda nueva, Memorium. Vi ofertas de 10 dólares por 2.000 fichas. Y yo dije, llegó. Ya llegó la moneda. Pero yo viví la época cuando un haechi costaba 100 dólares. Y la gente hacía así. Tenía no uno ni dos, sino tres haechis. Entonces, bueno, yo he vivido peores épocas en el juego. Y bueno, a veces me molesto porque, bueno, soy un ser humano. Pero la mayoría de las veces ya he vivido esto. O sé por dónde van los hilos. Ok, fíjate. En este video me dice 7.8 millones. Hay un factor importante. Había por allá un tipo, fíjate allá, hay un pro manco al final. Perdón, un pro player con el crisis. El consejo que te doy es que esta combinación tienes que utilizarla con la nave de soporte. Y si tienes, escucha bien, la torreta que te da sigilo, mejor. Porque si sientes que te meten un pepinazo, aquí me meten un pepinazo y me matan de un solo golpe. Sí, pero si tienes la vida full y te meten un pepinazo, tú puedes accionar la torreta y que te den sigilo. Fíjate que yo intenté hacer lo mejor posible. Yendo por balizas, haciendo daño. Pero yo creo que el de la Reaper se la clavo a todo mi equipo. Y mi equipo no pudo mantener el control de las balizas. Y bueno, terminamos perdiendo. Pero no importa. Porque en este caso, esta batalla me sirvió bastante para que te des cuenta. De una combinación. Y ya todo fue nerfiado. Está súper letal. Y que en campeón puede jugar muy bien. Yo juego solo, por cierto. Y fíjate que acá te muestro el resultado. 7.8 millones. Con una sola combinación. No mames. Y vamos a ver. Aquí creo que vemos el hangar. De los dos mejores. O sea, de los dos que hicieron más daño. No los mejores. Porque quizás alguien fue por unas balizas. Etcétera, etcétera. A ver. Ok, aquí hay uno. Aquí está este amigo. Full meta. Tiene cosas meta. Cosas no meta. Es un hangar muy bonito. Y este otro hangar que también está muy bonito. Fíjate, tiene magnetar. Tiene otras cosas súper interesantes. Un titán fuerte. Así que bueno, estos fueron los enemigos. Los dos mejores enemigos de nuestro equipo. Se les quiere. Que la pasen muy bien. Bye, bye.